hola buenos días mi gente me encuentro en colonia las mercedes me encuentro acá visitando a niña emérita que tiene un negocio verdad pues ha empezado con este negocio de venta de hamburguesas de hot dogs pancitos verdad y todo eso para nosotros encontramos aquí por ejemplo este es el bulevar de las mercedes como a dos cuadras queda a este lado queda la la meta de buses de la ruta 2 así es que nosotros acá nos encontramos verdad si usted de aquí de las colonias san francisco nueva belén la presita la españa la prado la santa emilia usted se puede venir acá y disfrutar de un rico pan o una tortita y con jamón con carnita verdad pues también acá hay asientos si usted quiere venir a a disfrutar acá acá niña emérita con mucho gusto le va a estar atendiendo por acá puede pasar verdad pues sentarse a pasar la tardecita así es que venga apoye a esta emprendedora